¡Hola a todos! Ya soy Cersei y estamos otra vez en Spongebob que por fin salió un nuevo capítulo. Salió el capítulo 4, todavía no vi lo que es, pero vamos a jugarlo. Vamos a poner play capítulo 4 y antes que nada chicos les quiero recordar de que se suscriban al canal si no están suscritos. Que tienen mi gorra que tengo acá en el link en la descripción por si quieren comprarla. Y que se pueden hacer miembros para jugar conmigo que estoy grabando con los miembros. Así que vamos a esperar a que empiece la partida y empezamos. ¡Ok! ¡Empezamos! Llave naranja. ¿Cambiaron las llaves? Me parece que las cambiaron, ¿no? No eran así antes. No vi absolutamente nada del mapa así que no sé nada. Acá tenemos unas medusas. ¡Ah! ¿Podemos cerrar medusas? Ok. Acá tenemos, creo que es de un evento nuevo que hay. Tenemos la puerta violeta. ¿Qué más tenemos? ¡Ahí tenemos a Pata Pollo! ¡Hola Pata Pollo! Dame esto a mí. Gracias. Acá es donde tenemos que salir. ¿Qué es esto? Necesitamos un martillo. Llave verde. ¿Y la naranja dónde va? Es como que es muy chiquito este lugar, ¿no? A esta puerta se puede abrir. Una madera para acá. Llave verde. Una hamburguesa. No se puede ir hasta allá. Ok. Ahí lo tenemos al señor. Llave celeste. Bien. Esto no se puede abrir tampoco. La pistola. Todavía no estoy encontrando. Por acá no se puede pasar. Que no se puede pasar por ahí. Ah, porque está cerrado. ¿Y dónde continuamos entonces? ¿Para dónde vamos? ¿Acá se puede pasar? No. ¡Ay! ¡Hay que estar vivo Bobo Esponja! ¡Hay que estar vivo Bobo Esponja! Pusieron la otra madera. Pusieron la otra madera. A ver dónde lleva la otra madera. A la llave verde. La llave verde va para acá. Bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos para subir y para bajar por ahí. Seguimos subiendo. Acá hay una puerta. Llave violeta. Ok. Entonces la de abajo era rosa, no violeta. Acá no hay nada. Llave roja. Todavía no vi en ningún lado la llave roja. Llave violeta, roja. La naranja todavía en ningún lado. Todavía no vi en ninguna puerta naranja. A ver. Entonces necesitamos la violeta, la roja. ¿Qué más tenemos? Eso es para bajar. Ahí no hay nada más. Ahí llave rosa. ¿Y no hay mucho más? No hay mucho. Acá hay algo. Ok. Ah, no. Pensé que era la llave roja. Nada que ver. Pensé que estaba ahí arriba la llave roja, pero era un bote de ketchup. Y hay 13 minutos. Ok. Se supone que entonces esto es bastante... Bastante difícil, ¿no? Acaba de matar a alguien Bobo Esponja ahí. ¡Abrieron esta puerta! ¡Abrieron esta puerta! ¿Puedo pasar? ¿Qué hay acá? La llave especial. ¿Y la llave especial para dónde va? ¡No! 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 No sé qué estás haciendo Bobo Esponja, pero aléjate, por favor. Tengo la llave especial. Tengo una tarjeta, dice alguien. Ahora le voy a poner. Tengo la llave especial. Ahí tienen la llave dorada. La tarjeta. ¿Qué es lo que abrieron? Esto estaba abierto antes, ¿no? Sí. Esta estaba cerrada. Sigue cerrada. Ah, abrieron acá. Y acá había ítems, seguramente. Ok. ¿Un cable verde? Usamos esto y agarramos el cable verde, por las dudas. ¿Dónde estaba el cable verde? Acá. Me lo saco, me lo llevo en la mano. Bien. ¿De este lado qué tenemos? Acá no hay nada. Llave dorada. Voy a poner llave dorada... Dorada arriba. Que no sé escribir. Llave dorada arriba. Yo tengo el cable verde. Está bastante, bastante difícil este mapa, ¿eh? Menos mal que el Bobo Esponja no está matando tanto. Porque si no, sería imposible. A ver. Ahí. Vienen a abrir acá. Perfecto. ¿Y acá? ¿Qué hay? No, no, no se puede pasar. Pensé que se podía pasar por ahí, pero no. Estamos acá arriba. Cable azul. Me imagino que va a haber uno de esos con el cable verde. Acá hay una bóveda que necesitamos la tarjeta. Tarjeta arriba. Ahí está. Cable rojo. Y acá me imagino que va a estar... ¡Uy! Se encendió eso. ¿Qué pusieron? ¿Un cable? Cable verde. Ah, miren, el rayo. Pusieron el azul y el verde pusimos. ¿Y la tarjeta la abrieron? ¿La tarjeta? ¿Qué había dentro de la tarjeta? No sé qué había. ¿Qué había en la tarjeta? No tengo ni idea de qué había en la tarjeta. Te voy a poner. ¿Qué había en la tarjeta? A ver si me responden. ¿Esa es la tarjeta? No. Pensé que era una tarjeta por el ítem que había ahí. Pero no, no era nada. ¿De esta no hay nada? ¿De acá? ¿Tampoco? Está la llave especial que ya la usamos. Llave violeta. Ah, esto lo abrieron también. Vamos a agarrar acá. Bien. Ahí hay algo. Ah, munición. Un montón de munición. Nos están queriendo decir que hay que matar a Bob Esponja. Nos están queriendo decir que hay que matar a Bob Esponja. A ver. ¿Qué más necesitamos? ¿Abrieron algo más? ¿Falta el martillo? ¿El martillo solo es para escapar? ¡El cable rojo tiene la chica! Tiene el cable rojo. Vamos a seguirla. ¿Vamos a seguirla? A ver. Tiene que ir para este lado. No, por acá se sube. Por acá, por acá, por acá. Por acá, vení. Ahí está. Ahí me sigue. Vamos a ir por este lado que tenemos que ir a poner el cable rojo arriba. Si es que viene. Sí, ahí viene. Ahí viene. Bien. Vamos a ir hacia arriba del todo. Ponemos... No, gracias Bob Esponja por no matarme. Vamos a poner el cable rojo y eso qué va a hacer. No tengo idea porque eran como una especie de rayos. Me caí. Casi me agarro a Bob Esponja. Me llegaba a agarrar y me moría. Literalmente. Pon el cable rojo. ¡Uh! Cinemática. Ok, todos los colores van ahí. Abajo. Una tele. No enciendan mi poder, Plankton. ¿Quiénes eran ustedes? ¡Hola! Soy Cerso. Algo está mal con mi Plankton. Él me apagó mi poder. Ah, porque era la esposa, ¿no? Él nunca haría algo así. Ok, encendimos. No me acuerdo cómo se llamaba. Si se acuerdan cómo se llamaba la tele, déjenlo en los comentarios. Deben haberme encendido otra vez ustedes. Muchas gracias. De nada, señorita Plankton. O señora Plankton, como sea. Pero no hay tiempo para hablar. Tienen que irse antes de que los encuentre. Ok, tenemos que escaparnos antes de que Bob Esponja nos encuentre. Tengo una llave para la escondida en nuestra habitación para emergencias. Ok, tenemos que ir a la habitación de ellos para poder agarrar la llave. Por favor, encuentren qué le pasó a Plankton. Él no está bien en su cabeza. Ok, se volvió loco. O algo así. Vamos a ir a... Buena suerte. Gracias, igualmente. Vamos entonces a ir a buscar a la habitación de Plankton la llave para escaparnos. ¿Por dónde se baja? Ah, por acá. ¿Por acá es donde se baja? Bien. No, puso una trampa. ¡Ja! ¡La salté! ¡La salté! ¡Soy Eugenio! ¿Y la habitación era acá? Sí, estoy en la habitación. Llave. ¿Y la llave gris? ¿Dónde va? Tengo la llave gris, pero en la puerta principal faltaba también el martillo, ¿no? Miren. Vengo acá. Pongo la llave. ¡Falta el martillo! Voy a poner... ¡Falta el martillo! ¡Necesitamos encontrar el martillo rápidamente! ¿Dónde está el martillo? Uh, esto no estaba antes, ¿no? No. A ver si encontramos el martillo. Llave naranja. Acá no hay nada. De este lado tampoco. Tampoco. De este lado tampoco está. Tenemos que buscar el martillo rápidamente. ¡Necesitamos escapar! Acá no está. Vamos a subir. ¿Alguien tiene el martillo? No sé. No sé quién lo tiene. Vamos a agarrar una moneda. ¡No! F por Cerson me agarró bobo esponja. Vamos a tener que jugar otra vez, chicos. ¡Empezamos otra vez! Acá está la madera. Bien. Para la madera tenemos que ir de este lado. Acá ponemos la madera. ¿Se pone? Ahí está. Se pone sola. Bien. Y acá tenemos la llave verde. Vamos a agarrar la llave verde. A ver si alguien agarra la llave especial que hay que traerla para este lado. Bien. Llave especial. ¡Vení pata pollo, por favor! ¡Ay, que casi me caigo! Bien. Vamos a ir acá. ¡Ah, no la tiene este señor! Pensé que la tenía pata pollo. Vamos a abrir acá. Bien. Acá, ¿qué tenemos? La llave violeta o rosa. La llave especial va acá. Y la llave rosa, si no me acuerdo mal, iba abajo. Acá. Bien. Ahí pusieron eso. Falta la dorada. Voy a ir a buscar... Voy a poner la llave rosa abajo. A ver si nos da la llave dorada o nos da otra llave que podamos usar. A ver, vamos a bajar rápidamente. ¡Vente! ¡Por favor, roba esponja, no me mates! ¡No! ¡Que casi caigo arriba de él y no puedo abrir la puerta! ¡Ah! Bien. ¿Qué hay acá? El arma. No, el arma no la necesito. No puedo pasar por ahí. ¿Dónde estaba la llave? ¡Ah! Ya sé dónde iba la rosa. Ya sé dónde iba la rosa. Vamos rápido. La rosa va acá. Bien. ¿Qué tenemos? El cable azul y la llave dorada. Vamos a tener que llevar la llave dorada primero porque el cable azul va para arriba. A ver ahí, abrimos la puerta. Bien. ¿Alguien tiene alguna llave? Yo la estoy llevando. Yo la estoy llevando. Vamos. Y ahora cuando llegue, vuelvo, agarro el cable azul y con eso subimos. Ahí está. Bien. Vamos a buscar el cable azul rápidamente. Espero que nadie lo haya agarrado. Y mejor si lo agarraron igual. Así lo hacemos más rápido y vienen corriendo hacia acá. Pero me parece que nadie lo agarró. Vamos a bajar. No vi que tenga el cable en la mano. Capaz que lo tiene pero guardado. Vamos. Rápido. ¡Sí! Lo agarró. Lo agarró. Ok. ¿Qué más necesitamos? ¿Hay alguna puerta que haya quedado sin abrir? Cables y tarjeta falta. Sí. Faltan los cables y la tarjeta. Llave morada. A ver si alguien la tiene. Acá adentro qué es. ¡Es la tarjeta! Bien, la tarjeta. Vamos para arriba. Vamos para arriba a poner los cables que faltan. Y falta la llave morada. Bien. Ah, pusieron el cable azul. Acá va la tarjeta. A ver si puedo agarrar lo que hay acá adentro antes que lo agarre otra persona. ¡No! ¡Me lo agarraron! Bueno, pongo el cable verde. Ya fue. Ya fue. Vayan a abrir ustedes ahí la llave morada. Que calculo que tiene que estar el cable rojo ahí. Bien. Encendí el verde. Vamos a bajar. Cuidado, voy a subir, dice. ¿Quién? ¿Quién va a subir? ¿Vos de esponja está diciendo eso? Mirá que te reviento, vos de esponja, ¿eh? ¿Abrieron la de acá? No. ¿Pero y la morada? ¿Y la morada? La calle morada. La llave morada falta. ¿Quién se murió? Me parece que alguien se murió. Sí. Ahí fueron a buscar la llave morada. Bien. Vamos a poner la llave morada a ver qué hay ahí adentro. Bien. Llave celeste. ¿La llave celeste dónde iba? Hay llave naranja. ¿Llave celeste? Creo que iba abajo la llave celeste. No me acuerdo. A ver, vamos a bajar. De este lado no hay nada. Boba de esponja, no seas malito, por favor. Yo te quiero. Acá no hay nada. Acá tampoco. A ver, más abajo. ¿La llave celeste dónde iba? ¡Acá! ¡Llave celeste! Ahí. Bien. ¿Qué hay? El cable rojo. Si me lo dejan agarrar, bien, voy y lo llevo. Llave naranja abajo. ¿Lo abrieron? Perfecto. ¿Qué hay acá adentro? ¡El martillo! ¡El martillo por ahí a la puerta! ¡Listo! ¡Los escapamos! ¡El martillo por ahí a la puerta! A ver si lo viene a poner. Acá el martillo a la puerta. ¡El martillo, Marty! ¡El martillo! ¡El martillo! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ahí está! ¡No lo veía! ¡Le tuve que poner en el chat que pusieron el martillo ahí! Vamos ahora para arriba. Pasamos. Bien. A ver. Ahora ponemos el cable rojo. Está la cinemática de vuelta. Y eso nos da la llave para escapar. Y ya está. Escapamos. Creo que es el primer mapa igual de Sponge que tiene una sola salida. Da. Tengo miedo. Tengo miedo por voz de esponja. A ver. De este lado es el rojo. Bien. Vamos a poner el cable rojo. ¿Listo? ¡No, no, no! ¡Bajo! Ahí. Bueno, no hace falta que veamos la cinemática otra vez. Terminamos la cinemática. Vamos corriendo rápidamente a la habitación. ¿Puedo entrar por acá? ¡Ay, que me trabé! Ahí agarraron la llave. Ok. Nos vamos para abajo. Bien. Y ahora cuando lleguemos para abajo por fin podemos salir. Quiero ver después si en los otros capítulos pusieron cinemáticas también. Porque me parece que lo actualizaron. Ahí salieron. Así que vamos. Salgan todos por favor. Así que me parece que algo deben haber actualizado. Vamos a escapar. Y nos escapamos. ¿Hay cinemática o algo? No hay cinemática. Así que chicos. Antes que nada quiero ver también para qué sirven estos. ¿Será para la tienda? Dinero, armas. ¡Ah! ¡Se pueden comprar armas! Me imagino que deben ser las armas de Bob Esponja. ¡Y hay una de Piggy! ¡Hay una de Piggy! Si quieren chicos que me compre el arma de Piggy y lo grabe. Tienen que dejar todos likes. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si les gustó recuerden dejar muchos likes. Suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para no perderse de ningún video. Así que les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau!